Hola, mi nombre es Paula Andrea Duque y junto a mi compañera Anicel Beltrán Les vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto de investigación de la exportación de pulpa de fruta de mango y guanabana Colombia se ha caracterizado por ser un país altamente agricultor, gracias a toda nuestra biodiversidad Contamos desde nuestra zona caribeña que es altamente cálida hasta nuestra zona montañosa de los Andes También contamos con la gran selva amazónica, lo cual hace que tengamos un país altamente propicio para toda la producción de frutas exóticas En este caso vamos a hablar sobre el mango y la guanabana, que son frutas consideradas en el mercado internacional como tropicales Y son frutas que son altamente producidas acá en Colombia, en todas nuestras zonas Pero listo, vamos a hablar un poco sobre qué son estas frutas Empecemos por la guanabana, la guanabana es una fruta que puede ser dulce o agridulce Puede ser utilizada en jugos, en ensaladas, en postres, en lo que se desee Además de esto, es una fruta que es altamente cultivada en Colombia Y es uno de los pocos países que es capaz de producirla y poder exportarla Ahora, el mango El mango es un producto altamente cultivado en Colombia Es una fruta demasiado versátil, puede ser utilizada para comer fresca, puede ser utilizada para jugos, para ensaladas, para postres y demás Lo cual lo hace súper atractivo Además de eso, en Colombia contamos con tres tipos de mangos Se eligieron estas frutas, ya que tanto el mango como la guanabana son productos altamente importantes para la economía colombiana Dicho todo lo anterior, por mi compañera Paula Es muy importante tener en cuenta que este proyecto lo vamos a realizar con el fin de analizar, mejorar la logística de la exportación de fruta ¿Por qué? Porque Colombia ha experimentado en los últimos años un crecimiento significativo en la exportación de estos bienes Pero presenta un gran desafío que es lograr una logística eficaz y eficiente Por tanto, es importante adquirir conocimientos sobre la producción de esta fruta Dónde se cultiva, cómo se cultiva y qué podemos garantizar para llevar una logística eficaz a los países exportadores Para dar desarrollo a esta investigación se va a desplegar una metodología mixta para darle cumplimiento a todos los objetivos mencionados anteriormente Para lograr este objetivo se desplegará una serie de actividades que estarán divididas en varias etapas Donde vamos a dar una recolección de datos, un análisis de estos datos Vamos a identificar los actores claves que van a estar dentro de este proceso o esta investigación Vamos a hacer una simulación de una exportación de fruta Donde va a estar analizado todos los temas de costeos, seguros, transportes Y los requerimientos políticos, económicos y de comercio exterior que exija cada país Se puede concluir que Colombia presenta grandes retos en el tema de infraestructura Lo cual genera que la logística se vuelva más costosa y el transporte tenga muchos más retos Esto debido al estado de sus vías Adicional a esto, los campos donde se cosechan las frutas Normalmente se encuentran en zonas muy apartadas de la ciudad Lo que dificulta el transporte y la optimización de los costos de la logística Por eso es importante que este proyecto se lleve a cabo y se logre desarrollar Para brindar alternativas a los productores y lograr una exportación exitosa